El día de hoy no somos cinco personas, no somos cinco Los Molina, el día de hoy vamos a ser seis. ¡Ganemos un hermanito! El día de hoy va a estar con nosotros mi hermana Odalis JM. Así es, adoptamos a mi hermana el día de hoy Los Molina. Mamá, mande hija. Miren todos los platos que lleva ahí el señor Molina que ya se comió aquí en el bufet. ¿Qué quieres hija, postiza? Una nieve, unos crocs. Hola chicos, bienvenidos a nuestro canal. Vamos para acá, bienvenidos para el frío. Bienvenidos a nuestro canal. Bienvenidos a nuestro canal. Nosotros somos Los Molina. Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. Oigan, antes de que comience el video le voy a mandar saluditos a Ana. Saludos Ana. Gracias por ver todos nuestros videos. Y si tú también quieres un saludo, comenta muchas veces en este video. Oigan, pues en el video de hoy, como ya vieron en el intro, quien dio la bienvenida. El día de hoy no somos... Espérate, ¿cuántos somos? No somos cinco personas. No somos cinco Los Molina. El día de hoy vamos a ser... ¡Ganemos un hermanito! El día de hoy... Vamos a embarazar a una mujer. ¿Qué? ¿Vamos a embarazar a una mujer? Sí. No. El día de hoy va a estar con nosotros mi hermana Odalis JM. Así es, adoptamos a mi hermana el día de hoy Los Molina. Mamá, mamá. Manda, hija. Ay, quítate, hermana. ¿Qué pasa? Me puedes cambiar el pañal, creo que me cagué. Entonces dije, pues como familia grandota que somos, vamos a cenar algún restaurante para batallar, para batallar... Con chuchi y frijoles. Con chuchi y frijoles. Para que vean lo que vamos a batallar los papás Molina teniendo cuatro hijos. Y como siempre, el señor Molina no sabe dónde está en Monterrey, entonces lleva el map. ¡Estoy perdida! ¡Estamos perdidas! Perdidas. Vamos a ir a un restaurante que a Ivana le gusta mucho, que hay sushi y comida china. Es un buffet, entonces el señor Molina nunca ha ido, nunca lo he invitado. Y otra cosa, a la niña que adoptamos ama el sushi. Entonces también la vamos, el chuchi, también la vamos a llevar a que coma. Pero bueno, también oigan, no olviden, ya saben, suscríbanse, denle like, activen la campanita para que no se pierda ninguno de nuestros videos. Síganos en todas nuestras redes sociales, por favor. Estamos como Los Molina Oficial. Y aquí en el primer comentario les dejamos nuestros otros canales para que corran, nos apoyen y se suscriban. Pues ya llegamos aquí al estacionamiento y Nani trae a la niña cuidándola, evidentemente, en la carriola. Porque no se nos vaya a perder. A ver. ¡Estoy bien pesada! ¿Cómo que estoy bien pesada? A ver si va a dormir la niña. Ahí va la mamá, ahí van los niños grandes, hijos grandes. Tengo ya tres hijas y un hijo, Dios de mi vida. Amanda ya quitó a Ivana de la carriola y como siempre está llorando, ahí la trae su papá consintiéndolo. Pero tú ya estás grande, hijita. Tengo una niña bien, bien molesta que quiere una nieve. ¿A que no adivinan quién es? Les voy a dar una pista, les voy a dar una pista. ¿Qué quieres, hija, postiza? Una nieve, unos crocs y una Louis Vuitton. Sí, como si estas cosas pasaran. ¿Un libro no querrás? No. Eso sería doble. Ya soy tiktokes. ¿Ya pa' qué? A veces les voy a comprar una nieve, pero una va a ser para la mamá, una para el papá y la demás se la van a repartir entre los cuatro hermanos. Y algo que luego no me van a comer en el buffet. Sí, no, 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 no. Sí, la niña grande de pelo rojo se porta muy mal. Eres, Juancho se parece mucho a vos, la Yir, mira, ponte ahí, Juancho. No, no, no. Y era el señor, la cara del señor de, ay, Dios. ¿Algo que quieras decir en mi canal? ¿Me vas a entrevistar? No. Entrevístame, entrevístame. ¿A quién nomás más? ¿A Juanito o a Juanito? A los perros. ¿Quién sigue? Échale. ¿A quién quieres más? ¿A mi mamá o a mi papá? A los perros, échale. ¿A quién quieres más? ¿A mí o a mí? A los perros, échale. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 5 entre 90 más 10? Nuevo León. Muy bien. La que sigue, una geografía. ¿Cuál es el primo de Cristóbal Colón en el país de Santa Clara? Bad Bunny. ¿La que sigue? ¿Cuál es la capital de Ciudad de México? Ah, facilita, facilita. H2O. Muy bien, muy bien. Listo. Gracias. ¿Cuántos saqué? Cero. No me parece que este chico sea muy listo. ¿De qué sabor va a querer mi niña pequeña? Napolitano. ¿Y mi niña grande? Mago con chamoy. Mago con chamoy. ¿Y tú de cuál vas a querer, mi amor? Chamoy con... ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Amanda. No. Kiko. Dile, ¿te pareces Amanda? ¿Quién es Kiko? ¿El Chavo del Ocho? Oye, pero dime, ¿cuánto es 2 más 2? ¿Cuál es la capital de Argentina? Buenos Aires. Mira, mira. A mi papá le dieron eso. Mira. A ver. ¿Qué más? ¿Cuál? No. Ven. No. ¿Me das? No. ¿Me das? No. ¿Y a ti qué te van a dar, hermanita? A mí una de mango con chamoy. ¿A ti qué te van a dar, ma? No, eso es tú. Ándale. ¿Cereza o cómo es? Ahí te pregunto. No, ahí te pregunto. Vamos a ir a las novedades. Hay que meter el turbo. Ahí está. Bueno, vamos a ver qué vamos a comprar. A ver, tenemos esto. A ver, chicos, yo voy a querer, miren, me voy a querer de esas. También me voy a querer de esas, chicos, de las Coca-Cola. Y de estas, chicos, claro. ¿Cuál va a querer mi bebé? Ándale. Agarra tu bolsa y agarra poquita porque te vamos a cenar. Y es buffet y necesito que cenes tres veces, ¿eh? Porque mañana no va a haber cena, ni desayuno, ni nada. ¿Cómo te sientes teniendo cinco hijos? Ya me lo voy a acabar con. No, pero ¿cómo te sientes teniendo cinco hijos? Pláticame. Mira, la de cabello rojo molesta mucho, la verdad. Comiste un parto muy arduo. Sí. Difícil. Pesó cinco kilos, ya se imaginarán. Pesó 42 kilos al nacer. ¿Cómo se me abrió para que saliera? Ay, pues. Bueno, aquí ya traje a mi bebé, la más chiquita. Que quería ir a Kroos. A ver, ¿qué vas a querer? Yo como que me digas qué vas a querer. ¿Y voy a tirar más Kroos? ¿Así? Mira, ¿con pletaforma? No, con tacón. ¡Guau! Mira estos apachurrados. Mira, ahí anda. Ya anda viendo. ¿Qué va a querer la princesa? ¿Qué quiere la niña fresa? Yo le digo que son iguales a los que venden en el mercadito, pero ella dice que no. ¿Verdad que no? Mira, aquí ya me torció y me escuchó aquí el que atiende. ¿Son iguales o no a las del mercadito, sí o no? A ver, pruébatelos. ¿Le gusta ese color? Camina para ver. Yo ocupo que camines. ¡Guau! Ivana ya se está comprando unos de unicornio. ¿De qué son, mi amor? De colores. ¿De coyoyes? Ya va a ser día del padre. ¿Qué vas a comprar? No tienes Crocs. Eso, oye, esos son como los charms de Pandora, ¿verdad? Sí. Oye, no le pierden, no le pierden. Ya les compré Crocs a todos. A la hija grande también. ¿Les gustaron? Muchas gracias, papi. ¿Te gustaron? Sí. Pues ya después de las compras, ya llegamos aquí, ya nos sentamos. Es buffet, entonces apenas vamos a ir. Ahorita les muestro qué hay. Pedí una periquera y todavía no me la traen para esa niña. Ey, Ivana, aquí agarra un plato, ándale. Ándale, agarra uno, manda. Y yo te lo cuido, dámelo. Ok, señor Molina, pues aquí están los sushis, vean. Ya no están empanizados. Ok, estos son fríos. Este es Flaming Hot, miren. El sushi Flaming Hot. Aquí hay más sushi, más sushi. ¿Cuál te gusta, Ivana? ¿Puedes? No, no, no. Mira, yo te ayudo. Pon tu plato. Pon tu plato. Le gustó este que trae nueve. Oye, ¿tú quieres espagueti? Sí. Vamos por el espagueti, vente. Vamos. Aquí, aquí hay espagueti. Mira, dámelo. Te voy a servir el espagueti, ¿ok? ¿Qué es? ¿Cómo se llama? Vamos. Ándale. Ella le encanta el espagueti. Ahí va, mírenla. Ahí va, corre, corre. A ver, Moncho, ¿tú qué te pediste? ¡Qué delicioso! Un ramen. Ni le pusiste nada. Así me gusta de nada. A ver, ¿te parece una marucha? Así parece. Y unos rollitos de sushi. ¿Qué onda, hija? ¿Sí te alimento bien? ¿Sí? Muy rico todo. ¿Tú lo cocinaste? Yo, yo lo hice. No creo. No creo. Yo creo que me quedó súper delicioso, ¿verdad? Muy rico. ¿Tú, hija? ¿Te está gustando? Vean esa niña cómo está toda manchada. Mira, mira. Cómelo de aquí. Cómelo. Las mañas que le enseña ya. Y es que no sabes lo que tú me haces sentir. A ver, Ivana, ¿cómo estás comiendo? ¡Órale! A ver, ¿tú, Juan? Juan, le estás chupando el plato. Mira, a ese niño le vale queso. A ver, ¿cómo le estás tomando? Como si fuera cereal. Mira, mira, mira. Y tú, con tus palillos. Traes palillos. A ver, ¿cómo se come? Ya saben que le compré un chopo. Por eso está toda manchada. ¡Se te cayó tu palillo! Oye. Ah, aquí está. A ver, ¿tus crocs? ¡Ay, qué bonitas crocs! Esa niña es muy tremenda. Le encanta el espagueti. ¡Ay, a ver, a ver, a ver! A ver, a ver. Ella también quiere jugar. Vienen todos los platos que lleva ahí el señor Molina, que ya sé, se comió aquí en el bufet. ¡Ya nos exhibiste! Bueno, ya voy a la ronda 2, pero en esta ocasión me voy a comer comida china. Vaya, me voy a servir porque el sushi ya comí. Voy directo a la comida china y me voy a servir un ramen, creo que se llama. Y aquí está conmigo el señor Molina para que él me pase los platos. Ay, Nani, siempre se adelanta en la fila. Vean la cara del chavo que dice, ¡Ay, Diosito! Esta mujer que no toma los lineamientos sociales con seriedad. ¿Qué estás comiendo? No sé ni qué es, pero se ve rico. ¿Qué estás comiendo, puerco? ¿Qué estás comiendo, puerco? ¡Ja, ja, ja! Y ahí va. ¡Ándale, ándale! Vamos al baño. Siempre me hace lo mismo esa niña. Siempre que me voy a sentar a comer, quiere ir al baño. Ven, vamos a buscarlo por este lado. Mientras yo fui al baño a llevar a esa niña. Oye, ¿tú también quieres ir al baño? Perfecto, porque no tengo ganas de llevarte. ¿Qué se sirvió, señor? Un kirazame con teriyaki con un poquito de ramen. Muy bien, déjame, voy a servirme uno porque se me antojó. Me anda del baño y me llevas. Ay, ya, Pancho, que te lleve. A ver, ahora Ivana, ahora Ivana. Ok. Comenten, ¿se le va a caer o no? Yo opino que no. Mira, 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 no puede, no puede, no puede, no puede. Pobre cosita fea. No, 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 no. Mira, mira, está plano. Hay un cuarto de la que la tiene. Ay, mijos, pues qué cansado, la verdad, tener cuatro hijos. Aquí, miren, un adolescente, haz de cuenta. Haz de cuenta. Ah, a ver, enseña tus crocs. ¿Qué color son? Rojo, pasión, así como mi cabello. Ok, ¿y los otros? Otros. ¿Cómo son? Tutti frutti. Ay, qué padre. Yo no sé si se lo enseñó el señor Molina, pero fueron estos. Me gustó que trae todos los colores. Pero bueno, mijos, hasta aquí llegó el video de hoy. Espero les haya gustado. Adoptamos una niña. Ah, ya va a empezar el lloriqueo. Entonces, mijos, pues gracias por ver nuestros videos. Ya saben, no olviden suscribirse, darle like, activar la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos como la Molina Oficial. Adiós.